¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo con mucho gusto desde la Cámara Alta Senado de la República donde está por comenzar esta sesión solemne para recibir al presidente de Bolivia, Luis Arce el cual ha tenido actividades en esta Ciudad de México desde esta mañana cuando estuvo en Palacio Nacional, del cual por supuesto nos dimos cuenta a través de las redes sociales en este caso está por visitar la Cámara Alta en Senado de la República hace unos instantes estuvo presente en una comedia de negocios con empresarios mexicanos y también hace unos instantes estuvo presente en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México donde se le entregó lo que es el título de huésped distinguido de esta capital hay que recordar que Luis Arce ha sucedido a Evo Morales después de todo este pericuato que se efectuó en Bolivia con este golpe de estado entre comillas que se le dio a este movimiento socialismo al MAS que es el partido político que llevó a Evo Morales a la presidencia y que marcó un hito en cuanto a la cuestión de una corriente socialista que llegaba al poder a un país sudamericano es lo que tenemos en este momento estamos viendo por aquí a imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en el patio de federalismo que si se le llama es el patio de la Cámara Alta de lo cual por supuesto nos mantendremos informados Gracias por ver el video Gracias por ver el video